El presidente del parlamento iraquí, Salim al-Yaburi, no descartó el martes un posible despliegue de tropas iraquíes en Qatar para evitar que este pequeño emirato sea devorado por Arabia Saudí. Si permitimos que Riyad se apodere de Qatar, harían falta cientos de mártires iraquíes y sirios para contrarrestar el peligro saudí. En ese sentido, Irak está dispuesto a enviar a miles de combatientes para ayudar a Qatar. Afirmó el presidente Sunni del parlamento iraquí. Citado por al-Mayadeen, Jaburi dijo que Irak estaba amenazado por el expansionismo saudí y no por Qatar, que es un pequeño país. La crisis política que estalló desde casi un mes entre Qatar y Arabia Saudí, según algunos análisis, puede llevar a un conflicto militar. Bajo el pretexto de que mantiene buenas relaciones con Irán y su apoyo al terrorismo, Arabia Saudí y sus aliados han cortado todos los lazos con Qatar antes de imponer un bloqueo integral. El emirato rico en gas, sin embargo, cree que es víctima de la codicia de Arabia Saudí, que, falta de dinero, está tratando de apoderarse de los recursos de gas de Qatar, el país más rico del mundo, más de 300 mil dólares de ingreso per cápita. También considera que Arabia Saudí quiere controlar su política exterior.